Hola, yo soy Ramón y esto es el Kiwi Informativo. Hola Kiwinautas, esta semana ha sido polémica para Instagram y es que han prohibido la búsqueda de hashtag Kirby. Ellos argumentan que es porque se estaba usando para subir fotos pornográficas, violando los términos y condiciones de uso. Desde este año, Instagram ha estado regulando más de lo que se puede subir. Sin embargo, el público se queja ya que hashtags como Skinny, Thin, Thinspiration y Fat se pueden seguir buscando a pesar de que la mayoría de las veces se usan por usuarios pro Ana y Mía de anorexia y bulimia. Esa no es la primera polémica de Instagram. Muchos recordarán casos con hechos famosos en Internet porque la compañía les retiró fotos a usuarios sobre la menstruación o el hashtag de Free Nipple Movement debido a que la página quitaba fotos en las que salieran senos, sin importar si era por arte, por movimientos para el cáncer de mamá o a una mamá alimentando a su hijo. ¿Qué opinan Kiwinautas? ¿Debería Instagram cambiar sus políticas? Esto es todo por ahora, pero recuerda dar clic en las anotaciones de aquí a la izquierda, suscribirte dando clic en el botón de abajo, da pulgar arriba para apoyar el show y para más noticias no olviden visitar elkiwi.mx y las redes sociales.